Buenas noches y bienvenidos al Deporte de Lancelot Televisión. Sigue la actividad deportiva a pesar de la finalización de algunas competiciones, con un fin de semana marcado por la celebración del Ironman, con gran presencia de público y que trata de recuperar la actividad prepandemia. Otro de los focos importantes fue la disfruta de la fase de ascenso a la Liga Guerreras-Iberdrola, donde el Cicar Lanzarote no pudo conseguir el segundo ascenso de la temporada. Y en tiempo de tertulia repasaremos la primera jornada del playoff de ascenso a la interinsular preferente, donde Orientación Marítima y Club Deportivo Tinajo cobran una ligera ventaja para los partidos de vuelta. Sin duda, otro de los protagonistas de la semana ha sido la Unión Deportiva Las Palmas, que se impuso al Real Oviedo ante más de 30.000 personas en el Gran Canaria y está a un solo punto de jugar la promoción de ascenso a Primera División. Finalizaremos con lo más top y con la agenda deportiva del fin de semana. ¡Damos marcador con el editorial! El pasado sábado se disputó el Ironman 2022, un evento deportivo que posiciona a la isla de Lanzarote en el mapa mundial. Y vimos cómo todos los políticos, bien en el gobierno o en la oposición, se dieron cita en las diferentes salidas y posicionamientos a lo largo de su recorrido. Y, por supuesto, en la línea de meta. Sin embargo, con toda la polémica de la suspensión del rally Isla de los Volcanes, salieron despavoridos, ni asistieron a su presentación, ni dieron la cara posteriormente con la cancelación. Todos los eventos deportivos que generan economía y desplazamiento de personas a la isla son positivos. Pero a algunos se les apoya y a otros no. Mientras en el Ironman la presidenta del Cabildo estuvo muy presente, de las más de 40 fotos que envió su gabinete de prensa, 38 la incluyeron, y a políticos miembros del gobierno en el rally se ocultaron de forma vergonzosa, dejando claro qué deporte apoya y cuál no. Un editorial anterior yo preguntaba quién iba a pagar la factura del despropósito de la cancelación de la Isla de los Volcanes. Pues ya tenemos la respuesta. Seremos nosotros los que no decidimos, los que carguemos con la multa. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el repaso a la actualidad. Comenzamos, como siempre, presentando a nuestros habituales colaboradores. Saludarte, muy buenas noches. Buenas noches. Guillermo Muñuela, muy buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar contigo, Guille, porque ya dio comienzo ese play-off de ascenso a la interinsular preferente con los partidos de ida y con dos equipos que toman una ligera ventaja. Bueno, creo que es el tema que vamos a tratar luego en Tertulia, así que simplemente haré un pequeño titular. Muy buen resultado para el club deportivo de Tinajo. Victoria en casa y, sobre todo, y más importante, no encajando gol ante el altavista. Ahora veremos la vuelta. Es verdad que el altavista tiene un auténtico equipazo y podría pasar cualquier cosa, pero la verdad que para mí creo que el Tinajo ahora cobra ya una ventaja considerable de cara al partido de vuelta, porque anotando en el Agapito Reyes-Viera le va a poner contra las cuerdas al altavista, le va a obligar mínimo a anotar tres tantos. Y la otra eliminatoria, pues yo diría que incluso con la victoria del Marítima por tres tantos a dos, diría que muy abierta. También cobra ligera ventaja el equipo de Luis Rocío, pero aún así, Robert, los dos goles en contra, encajados en casa, le pueden penalizar ante un Tite y un Marítima, que son dos equipos con características diferentes, pero que tienen, yo creo, un denominador común, que son equipos algo más frágiles en defensa y con un potencial muy alto en la parte de arriba. Cada uno, repito, con sus diferencias, ¿no? El Marítima ya lo hemos hablado, más veloz, más enérgico, más vertical en los últimos metros y el Tite con otro tipo de jugadores, pero los dos han demostrado durante todo el año que son capaces de anotar con facilidad, con lo cual eliminatoria muy abierta y repito, y lo comentamos el lunes, Robert, el partido de ida acabó 3-2, pero podría haber acabado 3-3, 2-2, 2-4 o 4-2. Exactamente, vamos a ver cómo se celebra este segundo partido, que recordamos, es esta noche, la vuelta en Argana, entre el conjunto de la Destila, que actuará como visitante, y el club deportivo Tite, que ejercerá de local como segundo clasificado, y para mañana viernes, ese segundo partido de vuelta, entre el Alta Vista, que recibe al club deportivo Tinajo. Hablamos de la Juvenil División de Honor ahora, Sara, hablamos de ese final de temporada para el equipo dirigido por Basilio Coco. Victoria a domicilio, al recién descendido Marino, 1-2 a favor de la orientación marítima, para cerrar, como comenta Roberto, la temporada. Terminan así los de Basilio Coco, octavos en una clasificación, que confortan 34 equipos. Buena temporada, de los 34 partidos jugados, han ganado 15, empatado 7, y perdido tan solo 12. No son números a los que nos tienen en los últimos años acostumbrados, pero no podemos quitar mérito al gran trabajo realizado. Ojalá podamos ver a estos jóvenes que vemos en pantalla pronto, en categorías superiores en los próximos años. Vamos a ver cómo se confecciona esta orientación marítima para la 22-23, si sigue al frente Basilio Coco, si hay muchos cambios en la plantilla, y decimos, vamos a ver si continúa con esa línea de las últimas temporadas. Hablamos ahora, Guille, del San Bartolomé, primero de la parte deportiva, y después unas pinceladas sobre la polémica que se ha vivido en estas últimas horas. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora sigue el playoff, pese a todo lo que ha ocurrido y se medirá el club deportivo universitario. Recordemos ese empate que ya queda alejando en el tiempo ante el playeta, es un empate, entre comillas, intrascendente, porque ahora mismo las opciones del San Bartolomé son nulas, de cara a poder ascender a la tercera. Y la noticia, por así decirlo, no se focaliza en el campo, sino que ha ocurrido en los despachos, en el banquillo, en este caso la salida de Carmelo Hernández. Yo a día de hoy no cuento con más información que la que el lunes esgrimimos en directo marca, cruce de acusaciones. Por un lado, Carmelo criticaba una manera de proceder el San Bartolomé. El San Bartolomé, a través de diferentes portavoces, ya sea Alfonso o incluso otras fuentes del club, desmienten a Carmelo Hernández o por lo menos comentan que lo que argumenta Carmelo Hernández no se ajusta 100% a la realidad. Con lo cual, pues bueno, tenemos ese cruce de acusaciones. Una temporada, repito, que había empezado inmejorable para el San Bartolomé, tanto deportivo como institucional, y que ha terminado regular en lo deportivo. Es verdad que ha alcanzado el playoff, pero bueno, un playoff, repito, descafinado y muy mal en lo institucional, porque ha generado bastante revuelo. Y veremos a ver si acaba rápido la temporada. Creo que lo que mejor le puede venir a Carmelo Hernández es que acabe este playoff lo antes posible, que se confirme, en este caso, si Juan Antonio Machín va a ser entrenador del primer equipo, y a partir de ahí trabajar de cara a la temporada 22-23. Seguramente un proyecto igual de ambicioso que el de este año. Seguramente. Esperemos que se cierre el capítulo también de la polémica y que piensen a lo largo del verano en reestructurar ese proyecto deportivo que parece que va a estar dirigido por Juan Antonio Machín. Abrimos el telón, levantamos el telón del balonmano con una fase de ascenso que se disputó en el municipal de Titerroy con un protagonista lanzaroteño, pero que no pudo conseguir el objetivo. Así es, no pudo ser este año el ascenso del Sicar Lanzarote, ciudad de Arrecife. Tendrán que volverlo a intentar la próxima temporada, salir de esta fase más fuerte. El partido quizás, vamos a hacer un repaso de lo que fue estas tres jornadas de balonmano, el partido quizás más importante era el del viernes, lo jugaban contra el grupo Berti Ornak, uno de los equipos que menos sufrió para llegar a la fase, uno de los favoritos, y tampoco sufrió para ganar al San José el viernes con un resultado final de 20-25. En la misma jornada, empate entre los otros dos conjuntos, el balonmano Bolaños y La Rioja a 23 goles de empate. Precisamente La Rioja ganó en un ajustado encuentro por 21 a 22 al Sicar, nuevamente caía derrotado, perdiendo las esperanzas del ascenso, y hacía lo mismo el Ornak ante el Bolaño. Eso el sábado, donde se conocía que el Gurpea Berti Ornak sería el nuevo equipo de la Liga Guerreras Iberdrola. Y un nuevo empate de La Rioja el domingo, les daba el segundo de los pases a la máxima categoría del balonmano español. También volvió a perder el Sicar el domingo, por lo que no han terminado de desplegar su mejor juego, a pesar de jugar en casa las chicas de David García, tendrán que volverlo a intentar, como comentamos, la próxima temporada. Aún así, a pesar de estas derrotas, de esta mala imagen, o no la imagen que esperábamos, y que esperaban seguro ellas también desplegar durante esta fase, el objetivo más que conseguido era pelear por ascender. Han peleado hasta el último momento, al final no se ha conseguido, pero así es el balonmano. La verdad que se quedaron a las puertas, una buena temporada, recordamos, con ese ascenso a la Liga Nueva Oro. Lo consigue ya con esa finalización entre las dos primeras de la Liga Regular y después un buen final en las eliminatorias, pero un broche que no pudo llegar con esta fase final de ascenso a Liga Guerreras Iberdrola. Se quedaron a las puertas las chicas de David Betancourt. Y última jornada ya para el balonmano Zonzama. Bueno, queda ese partido aplazado. Vamos a ver cómo se soluciona, que parece que nos va a jugar ya. Y a ver cómo asisten al partido contra Superamara Vera Vera. Efectivamente, sabíamos que iban a ser duros los encuentros que les esperaba al Zonzama. Se enfrentaban contra duros rivales como es el líder, el Vera Vera, y encuentro del que poco hay que comentar más allá del resultado que refleja el desarrollo del partido, ese 42-16, partido que el Zonzama jugó fuera de casa. Y luego llegó el derbi canario para despedirse de la afición del San Bartolomé, de esta categoría en la que el Zonzama también cayó derrotado, pero de forma más ajustada. Las Batateras marcaron 24 goles frente a los 29 que marcó el Rocasa Gran Canaria. Y como comentas, Roberto, una última jornada le quedan a estas chicas y a Lanzarote en general en la Liga Guerreras Iberdrola. Será en la cancha del San Quier, fuera de casa, conjunto que va penúltimo. Así que el Zonzama tiene la última bala para conseguir una y la primera victoria de esta dura temporada. Sería un buen broche para el conjunto dirigido por Patro Barambio, por lo menos conseguir una victoria, saborear las miles del triunfo, aunque solo sea en esta última jornada. Guille, nos queda por repasar la prueba por excelencia en el calendario deportivo lanzaroteño, ese Ironman que disfrutaron miles y miles de personas a lo largo de las carreteras. Pues una nueva edición, Robert, en este caso llegaba a la trigésima, a la isla de Lanzarote. Fueron 1.300 participantes. Ahí estamos viendo imágenes cedidas por la organización en los que afrontaron el reto de la natación desde primera hora de la mañana en Puerto del Carmen. Y luego el Ironman, lo que es la prueba en sí, pues más o menos se desarrolló en base a lo previsto y siguiendo un poco el esquema de los últimos años. Destacar dos nombres propios, en este caso en el cuadro masculino y en el femenino. El ganador de chicos fue el belga Kenneth Van der Dries y Lidia Dang fue la más rápida en mujeres. Una nueva prueba que poco a poco se está recuperando. Recordemos que también la pandemia se hizo media, evidentemente, en el desarrollo de la misma. Y el otro día entrevistaba yo a Fabio Cabrera, que es el director de carrera, en este caso del Ironman Lanzarote, que fue el que tomó precisamente el relevo de Kenneth Gasket. Y tenía bastante lógica lo que explicaba y es que el Ironman no se prepara en un mes. Con lo cual hasta hace no mucho, había incertidumbre de si se podría desarrollar o no con normalidad por el tema pandémico, porque ahora mismo, aunque nos hemos olvidado, pues hace seis meses la situación no estaba como se encuentra en estos momentos. Con lo cual, hay muchos triatletas que necesitan mínimo un tiempo, véase un año, para preparar la prueba. Hace un año... Los propios organizadores. Es increíble la capacidad que tiene el equipo Club La Santa para organizar una prueba de estas dimensiones. Es espectacular. Y que salga año tras año de la forma en la que sale. Es una forma brillante. No, no, es que el montaje que tiene Puerto del Carmen es de locos. Puerto del Carmen, entre comillas, es lo más fácil de canalizar, pero tú sabes lo complicado que es involucrar a toda una isla, cortar carreteras por toda la isla, por todos los municipios. Porque la prueba llega desde el Mirador del Río hasta Playa Blanca. Y con seguridad, garantizando... No ocurre nada, siempre está todo bien orquestado. Sí que es cierto que tienen la facilidad, entre comillas, de llevar muchos años trabajándolo, con lo cual ahora mismo, entre comillas, es un copia y pega. Es decir, están recogiendo un poco los frutos del trabajo bien hecho en las primeras ediciones. Y ahora mismo es una prueba que está bien orquestada. Cada vez cuando vemos eventos deportivos de menor calado que este Ironman, vemos las dificultades de tráfico, problemas con aparcamiento, problemas con accesos, inseguridad para los deportistas. Y en este caso está todo muy bien trabajado, muy bien orquestado. También, evidentemente, supongo que el trasfondo económico, el volumen que genera el Ironman te permite tener la capacidad para contratar más gente, para organizarlo. Los voluntarios. Claro, estamos hablando de la inscripción para el Ironman. Me llamó la atención. Ronda los 600 euros y estamos hablando de 1.300 en esta edición, pero en anteriores estaba rondando los 2.000. Espectacular la organización, el comportamiento de los triatletas, de los aficionados también, que ha hecho que esta prueba salga una vez más con un 10 y vamos, espectacular que sean capaces de hacer lo que hacen. Sí, pero me llamó la atención la cantidad de público que había presenciando la prueba. Yo llevo ya unos cuantos años asistiendo a la avenida y viendo cómo circulan por ahí, cómo hacen los cambios en las diferentes... Y la verdad es que este año... Pero siempre. Sí, pero es que tanta gente como este año yo no la recordaba. Por todo el caso. Yo no digo que otros años no hubiera gente, pero las ganas que tiene el aficionado de disfrutar, de volver a vivir, de asistir a este tipo de eventos creo que esta vez ha sido exponencial y bueno, estamos viendo... Es muy llamativo. Sí. Porque además lo que haces es... Porque claro, es una prueba que luego realmente es difícil de seguir. Es decir, el desarrollo de todas las pruebas no la puedes seguir. Pero sí que es verdad que hay muchísima gente que por ejemplo madruga mucho para ir a ver la natación. Sí, sí. Que es seguramente el tramo más espectacular y que está condensado todo en playa grande con lo cual puedes verlo con facilidad y luego en la línea de meta luego el resto de la prueba es difícil pero aún así te encuentras público casi en los ascensos de las carreteras en la zona de los valles también se coloca mucha gente para el tema del bici. Pasan los años y es que se me siguen poniendo los pelos de punta al ver lo que son capaces de hacer. Si es que el sábado quedaba una hora para terminar y todavía había gente que tenía que dar la última vuelta de carrera solo les quedaba una hora y decía por favor que lo termines que yo te llevo si hace falta. El cierre de carrera creo que fue a las doce y media de la noche me parece pues eran las once y pico y todavía había gente corriendo en matagón bueno caminando ya porque generalmente los que llegan a esa hora están fundidos. Hay gente de avanzada también mucho participante. Eso sí que me llama la atención. Hay gente que objetivamente los ves y no parece que tengan un físico como para acabar un Ironman y son capaces de hacerlo. A ver que... Fabio está bien la entrevista porque dio su explicación lógica que hay muchas personas mayores que tienen ya un fondo muy importante. Entonces igual tú puedes ver a una persona de 60 años de 65 como se ve en el Ironman y dices esto es imposible. Pero el fondo aquí es importante pero yo creo que un Ironman vale más la cabeza que... Bueno la cabeza también pero... O sea es muchas horas que las llevaban desde las 7 de la mañana. Sí pero tienes que tener un volumen acumulado por ejemplo porque es un esfuerzo determinado que te sirve para este deporte y no te serviría para otro y viceversa y muchas personas mayores que te parece increíble que puedan acabar la prueba la finalizan precisamente porque igual tienen a sus espaldas 20 Ironmans 15 Ironmans entonces eso al final son gente que quedan todos los años entrenando para lo mismo. Es que la organización fue muy buena. Cada vez que tuve la suerte de poder estar en uno de los últimos tramos de la carrera y tenían que pasar seis veces por el mismo punto y ya la última vez que pasaban se despedían dándote las gracias. ¿Cómo tienes fuerza de darme las gracias? Continúo. Y Sara comiendo la medida. Bueno hasta aquí este repaso la verdad que con las imágenes de nuestros compañeros son espectaculares estas también son algunas son nuestras otras agradecidas por la organización. Nos despido Sara Guille nosotros avanzamos vamos a hablar de ese grandísimo triunfo de la Unión Deportiva de las Palmas que le permite depender de sí mismo de cara a la última jornada hablando en plata. Hablamos de la segunda división hablamos de la Unión Deportiva de las Palmas y del Club Deportivo Tenerife y en una sola semana cómo cambia el cuento la verdad es que de las ilusiones a la realidad la Unión Deportiva de las Palmas con esa victoria ante el Real obvio de por dos tantos a uno depende de sí mismo y solo le hace falta un punto además ante un estadio completamente lleno no sé si faltaban mil doscientas dos mil personas y tenemos hoy en la mesa para hablar del tema a la alineación que se está convirtiendo ya casi como titular pero por acierto Andrés Martino muy buenas noches buenas noches acertaste el titular acertaste la alineación lo acerté todo la verdad que era imposible acerté que iba a jugar Moleiro y mira que partido hice acerté el resultado acerté el liderazgo de Jonathan y que no hubo cambios y que no va a haber cambios ya esa vieja máxima de que cuando te sabes la alineación es que la cosa va bien es lo que está pasando ahora y también como siempre está el habitual titular una corte sala muy buenas noches buenas noches tú no acertaste te quedaste cerca por tres tantos a uno pudo darse ese resultado pero si estuviste presente en el estadio pudiste disfrutar de la mejor entrada de la temporada con diferencia pero además de esa ilusión que se está trasladando de fuera hacia el equipo la verdad que fue un día ya hace tiempo cuando iba al estadio es verdad que te veas seis mil siete mil personas ocho mil como mucho pero el otro día ya de las doce de la mañana once de la mañana ese día el S de Palma los coches todos aparcados el parking de las fans a reventar el momento de la guagua fue impresionante bueno le damos a nuestros espectadores que este año ha sido varias veces o sea que no estamos hablando de hace temporada sino esta misma temporada pero es que lo que se vio el otro día que no lo vio a mí me olió a final de playoff porque la verdad es que la afición estuvo inmejorable la guagua pasó no sé cuántas personas había ahí no sé si habrán visto algún vídeo que no había ni un alma gritando la naciente pasó un poco antes con un tifo ahí la gente era animando y la verdad es que a mí se me pusieron los palos de punta y es verdad que después a las ocho el partido era la nueva a las ocho ya estaba el estadio casi a media entrada imagínate la capacidad que tuvo ese partido en el sentimiento de la afición y después el partido es verdad que sufrimos un poco al principio porque se adelantó el Oviedo en el marcador pero no había esa sensación de que el equipo el de Oviedo fuese mejor que Las Palmas la gente yo creo que estaba segura que Las Palmas iba a levantar el partido y así fue Andrés 2-1 pensabas 2-1 se dio además con protagonismo para dos de los uno no sabíamos si iba a jugar si no iba a jugar si iba a mantener pero bueno García Pimienta si algo ha demostrado es que le da continuidad al bloque que ha elegido y en este caso vuelve a jugar como leiro titular autor del primer gol y una vez más el mago de la feria Jonathan Viera que ya no se se nos acaban los adjetivos si a mi recuerdo cuando se dieron a Jonathan Viera la temporada anterior y fue una cosa espectacular se ha metido a goles de falta de prácticas pues me recuerda a ese Jonathan Viera que ya se echaba el equipo y ya no tiene problemas y antes hablaba con GZ él está ya con está como como era yo que van con las cosas bien claras asume todo el liderazgo y te lo decía antes cuando llegan momentos complicados cuando tú tienes un líder eso tranquiliza mucho al resto dice yo sé lo que tengo que hacer que se lo tengo que dar a él y luego surgió lo de Molero un gran gol tampoco a lo mejor el chico puede hacer lo mejor o peor pero la verdad que para mí tiene algo ese chico tiene algo tiene el control rápido el pase rápido tiene algo que me recuerda a los buenos jugadores y encima a lo mejor porque juega muy muy ladeado porque a lo mejor en una posición de libertad podría ser mucho más también con la edad le irá viniendo bien y luego el segundo el gol de Molero es muy bueno y el gol de Jona también es muy bueno también es muy bueno entonces ese extra que da yo creo que llega el momento me decía Juan Nicolás Cualde no hay que ganar para no jugar con el tercero ya da igual ahora tú ya llegas como un cohete y ahora tienes que tal y la inercia tiene que ser esa luego hablaremos de los posibles enfrentamientos y eso pero cómo se vivió el gol en el estadio porque el segundo gol el gol de la remontada de Jonathan Viera porque es un espectáculo te recuerdo esa emoción que había del playoff con el Zaragoza aquel año cuando marcó Araujo la gente era abrazándose la gente incluso la gente llenándose la camisa y todo festejando y la verdad que fue un golazo fue la típica jugada esta de saque de banda no sé si fue que la recuperó Sadiku y un paso a la muerte es capaz de regatearse tres o cuatro en el dentro del año comentabas tú como el típico extremo de balonmano que la da tambar ese tobillo que parece que se va a partir pero fue apoteósico apoteósico y la verdad es que yo hacía tiempo que no veía esa comunión entre afición y jugadores y los pelos de punta la verdad y ahora vamos el club deportivo Tenerife lo introducimos también en el debate derrota parece que el conjunto de Luis Miguel Ramis a ti no te voy a preguntar Andes te voy a preguntar por la sensación que te da el Tenerife pero si vuelve a caer derrotado segunda derrota Málaga ahora Eibar una derrota previsible o que puede encajar dentro de las cábalas como ves al conjunto Chicharres yo la verdad es que este fin de semana no pude ver nada porque no estaba a la misma hora del partido de Las Palmas pero la verdad que era a priori que el Tenerife iba a perder es verdad que lo del Málaga fue sorpresivo pero el Tenerife ahora mismo yo dije que tenía que tener un bajón y parece que es ahora el bajón que está teniendo de los cuatro equipos que hay ahí yo al mejor que veo a Las Palmas yo no sé si es por sentimiento pero yo creo que esos once o doce partidos que lleva la unión de partidos de Las Palmas sin perder yo creo que el playo eso va a pesar la dinámica de los equipos en ese momento lleva diez partidos diez partidos consecutivos de ocho y dos sin perder cuatro, dos, cuatro cuatro victorias dos empates y que se mezclaron en el medio ese Eibar que al final comentábamos todos que era positivo y el Ibiza y de nuevo enlaza con esta última ante el Oviedo cuatro victorias consecutivas tú también eres de los que piensas que da igual quien venga que la unión de por las palmas está ya por encima ¿no? Sí, yo creo que aquí ahora ya llega un momento vuelvo a lo mismo es que el efecto yo no también era aquí es el momento en el que tú decides ir a para una eliminatoria y aquí es hombre, es verdad volvemos a lo que tú decías un Tenerife sólido, rocoso, tal pero aquí a lo mejor va a haber un empate a uno o un empate a cero y tienes una vuelta o vas ganando y luego tú tienes usas un segundo partido en casa y tú tener un jugador como yo no también además acompañado de jugadores como José, Moleiro Kirian o otros jugadores ¿Le das más valor al futbolista que a la idea que ha implantado Pimienta? No, no tú sabes que yo soy partidario del entrenador y al igual me equivoqué porque yo he sido de los más críticos sí, sí yo fui crítico pero parece que rectificó una serie de cosas porque eso es verdad porque nosotros criticábamos una serie de cosas que después ya en la alineación con Sadico ha dado tal y ha hecho lo correcto y la verdad que está funcionando yo sí creo que ese extra que te da el jugador bueno es ahora cuando se ve y más lo que digo cuando yo no sé el Tenerife porque yo lo sigo menos pero yo no sé si al final cuando dices oye tienes que ir a marcar y tienes que ir tal ¿a quién le damos la pelota? ¿a quién tal? por lo mejor tiene jugadores porque no me sé ni un jugador del Tenerife pero sí es cierto que yo sí sé que Jonathan Biera y eso lo sabe toda la segunda división y la primera sí, y la primera que el jugador a marcar es Jonathan Biera y el resto ya se verá y yo también creo que eso elimina tensión al resto de los jugadores o sea que hubo una anécdota que cuando cambiaron a Biera faltando 10 minutos 8 minutos sí, faltaba nada si gana fue que giró hacia el marcador a ver cuánto quedaba y dice bueno ya quitaron a este tenemos opciones de tal pero verdad que y mira tú y mira tú que yo la figura que destacó el otro día aparte de Biera es en Fulú en Fulú el otro día fue una roca vamos y lo del tema este de Curbelo también y después otra vez Borja Bastón es un jugador de primera división otra vez vuelve a sacar la mano cuando la tiene que sacar parece que no está porque realmente el Oviedo no generó nada pero esa intervención de Valles otra vez pero el gol también fue un fallo de Valles pero yo creo que el tiro iba fuerte él no se lo esperaba y no lo pudo echar al lado parece que le sorprende pero bueno es un error puede hacer más pero después vuelve a salvar al equipo lo que tengo mío es la defensa porque Las Palmas no me da seguridad ninguna defensa Raúl naba muy flojo hubo una ocasión en la segunda parte que se traba que le da el balón atrás después va a despejar y casi se la mete en propio le da una posibilidad ahí le dio casi una posibilidad la verdad es que en ese momento vuelve a destacar Curbelo que no sé si es bueno o malo porque si destaca Curbelo que no me parece a mí pero yo no sé si ustedes se fijaron que hubo una ocasión le habría en parte un balón largo y se la come digo yo madre mía la gente ya era el rumrum ahí pero bueno se ganó y es lo que vale Las Palmas ahora yo creo que va a quedar no va a quedarse esto cierro este capítulo y abro el del Sporting de Gijón porque todos estamos dando por hecho que Las Palmas va a puntuar en el Enrique Castroquini Molinón no sé qué opináis os queda alguna duda no no yo creo que ya va necesito un punto Las Palmas yo te digo que va a subir vamos a saltarnos todo esto directamente te lo digo sinceramente lo dije en los peores momentos sí sí es verdad que hay momentos de duda siempre tiene unos momentos de duda pero cuando ya se ha rehecho y yo creo que ya se lo creen y ya con el entrenador nuevo y yo digo mira y además Jonathan Viera tiene esa capacidad ese tipo de frase de tú me estabas diciendo un vídeo que hay cuando el tipo dice no ahora sí nos vamos de fiesta carajo tal ese tipo de cosas él se y es un tío que habla como habla pero él no hizo obviedades cuando hay hay esas obviedades del futbolista de fútbol de fútbol y si uno que tal no no él sin tal pero cuando manda el mensaje claro y yo estoy seguro que aquí no se confían este no se confía yo te digo que no no va a haber no va a haber igual que cuando metí el 2-1 digo no le marca esa es la parte de la unión deportiva de las palmas y la parte del sporting de Gijón saldrá con el equipo B equipo juvenil saldrá con todo recordamos que es un mejor jugador máximo volador yuca ya pasó esta semana por quirófano no va a poder participar ya lo han limpiado y es más y hay varias iniciativas de la afición del sporting para ir con camisetas amarillas para animar por lo que escuché como que la afición iba a entrar también porque estaba discutiendo con todo eso le viene a las palmas que haya marea revuelta ahí en Gijón y yo creo que yo creo que las palmas va a ganar el partido no penséis que ese dar por hecho puede perjudicar recordamos sin ir más lejos el Granada esta pasada semana si puede dar por hecho pero yo creo que las palmas la dinamica que lleva y el sporting la dinamica que lleva y encima si es Juanse nada sabiendo que el Oviedo se puede meter ahí yo creo que lo de las palmas no es que esté hecho pero yo lo veo incluso ganando el partido y yo creo que las palmas no va a quedar sexto te digo ahora es el último tema que me queda la posición para a ti ya sé que te da igual o te parece un poco pero yo voy a preguntar por ese posible enfrentamiento porque bueno tú te sabes los números de memoria Anacor esa victoria depende también de como que porque incluso el ascenso está en el aire hay dos equipos que están luchando por dos plazas no sé si si tuvieses que elegir a quién preferirías yo al Tenerife por la dinamica que lleva el Tenerife Girona se nos dio mal esta temporada dos partidos solamente fuimos capaces de conseguir un empate y con el Valladolid yo creo que es uno de los rivales más fuertes que hay yo no sé si va a subir el Valladolid o el Eibar pero yo creo que el Eibar y Almería son los que van a subir voy a un personal y yo creo que las palmas acaba cuarto yo tengo claro que el Eibar seguro pero no ha sido el mejor equipo con diferencia el Almería juega no sé dónde juega pero es que yo no tengo tantas le vale el empate porque le gana el gol laveraje también al Valladolid sí pero tiene que conseguirlo el Camus y Rubi y el Almería si no marcas a Di no me parece un gran equipo me parece casi más equipo Valladolid yo ahora mismo por las dinamicas que hay prefiero el Tenerife le ganamos los dos partidos de liga y yo creo que el rival que más o menos de los cuatro que se le da mejor pero eso es un arma de doble filo a mí no me gusta volver a enfrentarte con alguien al que tú ya le has vencido porque te crees en una situación superior bueno la realidad es que tienes que elegir a ver a mí a mí el Tenerife la verdad que te digo una cosa no lo quiero ver pero me imagino que todos los chicharres no quieren ver a Las Palmas ahora lo dijimos una vez no habría nada más grande que subir ganándole al Tenerife eso es evidente eso es evidente pero claro también no hay nada peor que tú no asciendas sino que ascienda el Tenerife ganándote a ti pero yo sí creo que realmente la dinámica es positiva y como dice si es ahora es ahora y si es la siguiente es la siguiente pero yo sí creo realmente luego me podré tragar las palabras y vendré y daré la cara pero yo sí creo realmente que Las Palmas sube yo prefiero que me elimine el Tenerife si me tengo que eliminar en semifinales claro no en la final eso es lo que opina la gente prefiero que si me tiene que eliminar que me elimina ahora la primera eliminatoria y después que ellos pierdan en la final pero una final que tenga el Tenerife ya es mofa para toda la vida ¿sabes? igual con lo de Marioni aquel año que te sentió es que una final estamos hablando de que el playoff se juega tercero sexto cuarto quinto y semifinales y final los dos ¿se acuerdan cuando el Córdoba hubo el Córdoba metió el Uli Dávila lo fechó el Tenerife el año siguiente y la gente comprando la camisa de Uli Dávila con el 93 ¿sabes? que imagínate en una final las palmas de Tenerife que te gana el Tenerife eso es un arma de doble filo como bien comentabas tú pero no hay nada más bonito pero seguramente no hay nada más triste claro claro y de otra manera también yo te digo que ahora cambia todo pero y las dinámicas también y pese a que a lo mejor ahora tú estás mejor y el otro está peor pero también llega el otro con un sobreesfuerzo que tiene que hacer no lo sé yo sinceramente me gustaría para que las palmas consiguiese tuviese más opciones de ascenso que ascendiesen Eibar y Valladolid estaría yo veo pero mira el Valladolid le ganó también y le ganó allí sí pero si asciende en directo yo creo que el mejor rival era el Almería Tenerife Girona que meter ahí al Valladolid a mí Valladolid y Eibar me parecen los dos mejores equipos no por números porque de momento va primero el Almería pero yo ahora veo a la Unión Deportiva capaz de ir a por el partido fue a Eibar y fue superior en muchos momentos del partido fue superior y fue el empate luego en Valladolid no a Tenerife le ha ganado y ahora lo digo que se lo cree y el otro rival y esto es como sobre todo en el tenis pasa tú vas perdiendo pero de repente le ganas el siguiente set y toda la energía que el tío te estaba ganando antes pasa a ser tuya y se la quitas yo creo que yo digo yo veo esto pues vamos con los pronósticos empezamos con ese Tenerife-Cartagena Anacor 1-1 la semana pasada aceptaste el 2-0 vamos a ver Rubén Castro le va a dar el cuarto puerto a La Palma Tenerife-Cartagena 0-1 Rubén Castro 0-1 Rubén Castro estamos ahí con el sentimiento y vamos con el Sporting Unión Deportiva a La Palma 0-2 0-2 0-3 0-3 con mucho que a La Palma haga sangre si ya consigue un 0-2 yo creo que le haga sangre al Sporting pero es que le van a aplaudir es lo que dices es que yo me lo imagino tú lo decías tú eres tú eres del Celta sabes esa situación con el débol yo te digo yo que el Celta saca juveniles si la opción es que la oficina te lo va a pedir te lo digo yo vamos y no me equivoco si esa situación el paralelismo se busca entre el Celta y Deportivo el Celta juega con el B seguro es más los propios el Celta es un equipo que tiene muchísimos jugadores de cantera hay una cierta correlación con la Unión Deportiva de Las Palmas ya te digo yo que los jugadores de cantera vamos no no y va a haber va a haber mofa imposible y van a ponerse los que vayan a animar a Las Palmas a pitarle a su equipo al que tal yo hago aquí un poco de abogado del diablo pero yo realmente no tengo ninguna duda de que Las Palmas gana y gana bien yo creo que sí además si ya lo dije cuando el Sporting estaba en mitad de la liga en la vida yo vi ese partido fue el único partido que he visto esta temporada y me pareció ya un equipo bastante pobre es verdad que le costó a Las Palmas marcar y fue un 1-0 nada más y le marcó en el 70 y pico 80 y pico pero me pareció un equipo que al final se ha salvado por los pelos o sea que yo creo que un equipo ya sin su mejor jugador que no tal con una afición que no quiere que ni le va ni le viene y con una de las palmas concentrada otra cosa es que pueda dar un disgusto encima va mucha gente de Las Palmas para allá hay dos acciones no pero como el campo va a estar vacío va a Asturias encima el puente de Día Canarias sí mucha gente ahí sí sí con la planta en el peña se ha organizado un viaje en menos de 300 euros con entrada desplazamientos incluso va a ir la peña esta de la bañesa y yo creo que la marrilla se va a notar ahí en el Moli quiero no quiero despedir sin preguntarte por Mbappé que te pareció la no llegada al Real Madrid para mí fue un título un título porque lo sabía por eso se quería preguntar porque es verdad es verdad que llevamos dos años con la misma historia tres tres incluso llevamos no sé de cuándo en otras televisiones españolas se ha televisado partido la liga francesa que si Benzema que si el otro yo creo que como aficionado al Barcelona yo estoy contento canalitas contento sí hombre estamos asustadísimos a ver como buen madridista sí sí entre Madrid y el Barça me quedo con el Madrid a ver leí un artículo el otro día en el país que la verdad que las presiones que le han dado al chico han sido increíbles ya está el presidente del gobierno Macron le llamó todo el club toda la selección española francesa y tal y cual esto es del Madrid no no una presión y el tipo porque al final tú sabes yo quiero que el Madrid gane la Champions pero sabes yo creo que como gane la Champions a Mbappé le van a mandar pero un mensaje directo tú te quedas ahí con los petrodólares pero aquí se gana y eso es lo que hay porque al final yo creo que el Madrid ha dicho todas estas remontadas por Mbappé se las estaba haciendo Mbappé Mbappé mira lo que hay Mbappé y Mbappé se ha quedado pues nada pues habrá que ganar ahí están las dos versiones tenía que preguntarle a un buen madridista como Andrés Martinón y a un buen culé como Nacor que lo celebró como un culé y el sábado del Liverpool de pequeño pero está difícil en verdad siempre he sido el Liverpool no porque esta es la final pero yo mi equipo inglés siempre ha sido el Liverpool estuve en Anfield una vez yo tengo mi teoría como y fue lo que pasa que es verdad que el Madrid en las finales pues yo mi teoría sigue siendo la misma que aplico aquí cuando hablo del club deportivo Tenerife son equipos difíciles de ganar Madrid es un equipo muy difícil de ganar el Tenerife es un equipo muy difícil de ganar a un partido yo creo que el Liverpool tiene más opciones que a dos por eso te digo que es que las remontadas siempre han sido el Bernabéu y el Bernabéu por suerte no juega hasta esta final pues vamos a ver que pasa el próximo sábado hasta aquí el programa muchísimas gracias Andrés que sé que haces un esfuerzo por estar muchísimas gracias y al final el tema de Peñaranda no sé si el holandés es que no me quedaba tiempo selección Venezuela sin jugar en seis meses que al final te quedas con la sensación de que a lo mejor no ha sido el todo profesional que se perdió hay algunos casos que hablaremos en el resumen final algunos jugadores que no te hablo de Hernani por ejemplo ya y Pejiño todavía convocado ni calentó pero bueno mira Michael Mesa no fue el primer cambio pero fue raro porque hasta el momento había sido siempre Michael Mesa iba a ser el doble cambio no sé si ustedes fijaron ante el gol de Viera estaba Robert y Fabio para entrar y lo retrasó como cuatro o cinco minutos y ese ahora lesionado pues dará la oportunidad a otro compañero vamos a ver yo creo que entra Robert gracias nos vemos el próximo jueves y ustedes no se vayan unos segundos de pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta tiempo de tertulia tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de fútbol y de ese inicio del playoff de ascenso a la interinsular preferente con la disputa el pasado fin de semana de los primeros partidos los partidos de ida de las dos eliminatorias de semifinal conmigo me acompaña uno de los místers queríamos haber invitado pero por problemas laborales pues no tenemos la opción de tener a alguno más pero conmigo ya está el míster del club deportivo Tinajo José Labrador muy buenas noches muy buenas noches y me sigue acompañando Guillermo Luñuela que estuvo que estuvo en los partidos y que por lo menos me va a echar una mano para comentar ese orientación marítima el club deportivo Tite pero si te parece que yo empiezo con el Tinajo empiezo con José porque habéis dado un golpecito encima de la mesa recordamos victoria de tu equipo del club deportivo Tinajo por un tanto a cero ante el alta vista yo entiendo que la eliminatoria está totalmente abierta pero sí que es cierto que si tú tuvieses que elegir al principio del eliminatorio un resultado seguro que hubieras una victoria y con la portería cero Sí, sí está claro que lo que mejor tenemos es el resultado el resultado y sobre todo no haber encajado ningún gol hemos dado el primer pasito pero todavía nos queda bastante no sé si se contaba o no con el Tinajo mucho para poder conseguir el triunfo pero bueno yo sé que los chicos están trabajando muy bien y que siempre se rumorea y se oye que los partidos en playoff siempre son totalmente diferentes y distintos por lo tanto en la primera batalla la hemos ganado pero falta todavía otra También a lo largo de la competición en liga regular también fuisteis capaces de ganar yo creo que le ganasteis al alta vista y es un equipo que se os da bien José o realmente es un momento diferente por ser playoff Hombre como te decía antes siempre es diferente un playoff pero es verdad que durante la liga los partidos contra el alta vista han sido disputados han sido buenos porque de hecho en nuestra casa íbamos ganando 2-0 y nos remontaron un 2-3 tuvimos una expulsión ya acabamos De hecho fue el primer gran susto que se iba el alta vista Sí porque yo creo que ese partido había ganado o había goleado y había ganado muy fácil y de hecho creo que nos llamó a todos la atención cuando seguíamos un poco el partido el alta vista ha perdido 2-0 en Tinajo pero al final acabamos remontando 2-2 2-0 y nos tuvimos la expulsión de Víctor y a partir de ahí nos remontaron y acabaron ganando 2-3 y luego en su casa pues rápidamente también en 25-30 minutos nos pusimos 2-0 y acabamos ganando 2-1 el partido o sea que no es que le tengamos cogido a la medida pero bueno no se nos ha dado mal Estamos viendo ahí las imágenes ¿Qué valoración haces? Yo pude asistir al partido te hago la mía si te parece como presentación de la que me des tu opinión me gustó el Tinajo el inicio del partido del club deportivo Tinajo con muchísima personalidad ante un equipazo ante un alta vista que tiene por nombres el mejor equipo de la categoría todo un señor equipo y me gustó muy la carta de presentación de tu equipo me encantó desde cómo salió al municipal de los volcanes cómo le plantó cara en esa primera parte pero con el paso de los minutos sí que es cierto y un poco también con el resultado José yo creo que el alta vista se vio por detrás en el marcador y tuvo que ir a por a intentar igualar o intentar superaros y poco a poco fue ganando terreno pero el inicio fue espectacular sí, a mí siempre a mí siempre me estuvieron preguntando cómo iba a afrontar el partido si lo iba a hacer de alguna manera por ser el primero 180 minutos 90 y nosotros el planteamiento siempre es el mismo nosotros tenemos que ir a ganar los partidos sí o sí da igual que sea el primero o el segundo y de hecho la intención fue esa de principio siempre afrontamos los partidos igual un equipo que quiere tener la pelota que sale jugando e intentar achuchar desde el principio para intentar marcar algún gol rápido si podemos y esa va a ser la tónica siempre claro te encuentras un equipo que tiene un caché muy alto tiene unos jugadores tiene una plantilla tiene de medio campo para arriba un equipo que es de mucho poder además que tampoco jugó mal yo creo que jugó bien en la entrevista que tuvo sus opciones que hizo trabajar toda tu parcela defensiva y que demostró el nivel que tiene estuvo quizá poco acertado de cara a puerta igual que vosotros que tuvisteis una clarísima tres contra uno tres contra uno clarísimo yo no recuerdo una oportunidad tan clara tres contra uno para hacer el 2-0 y prácticamente sentenciar nunca se puede decir así fue una jugada de Mayron que tuvo ahí solo pero bueno decidió jugársela también Cristian Leyes tuvo una acción de bajo palos que fue un partido muy entretenido también por fases y cómo encarará ese partido Guille cómo lo ves de cara a esa segunda vuelta porque luego se lo preguntaré también a José bueno pues cuando llegó este emparejamiento ante el Alta Vista que a priori por lo menos lo que digo yo lo que marca la la clasificación fue el mejor durante el año regular y el Tinafo que se había clasificado en esa última jornada yo realmente no veía tantas diferencias porque creo que no hay diferencias prácticamente entre los cuatro equipos a nivel futbolístico ahora mismo cualquier emparejamiento de los cuatro equipos sea Tite, Tinajo sea Alta Vista, Marítima sea Marítima lo que sea creo que los cuatro equipos son similares cada uno con sus virtudes sus defectos pero no hay grandes diferencias en esta categoría quizá el Alta Vista sobre todo por esos dos o tres jugadores que vienen de una categoría superior por ese puntito o incluso Bobbe para el Tinajo esos jugadores creo que te aportan un plus pero diría que no hay grandes diferencias y ahora mismo después de este 1-0 que me parece un resultado excelente para el club deportivo de Tinajo diría que la eliminatoria está si tuviese que cuantificarlo y poner un porcentaje diría que puede ser un 65-35 porque estamos hablando de que cualquier gol del club deportivo de Tinajo luego hay que saber gestionarlo y es fácil que en regional estamos viendo en este año en particular la regional está teniendo mucha pegada ha habido muchos goles muchos partidos con goleadas es verdad porque no ha sido creo que la regional en general más desigual es decir ha habido un grupo de equipos que están en la zona de arriba que han mantido un muy buen nivel y otro grupo de mitad de la tabla para abajo que han estado por debajo seguramente de las expectativas que no ocurrían otros años y véase Aria véase Puerto del Carmen véase el club deportivo de Teguise equipos que han salido goleados en muchos partidos pero los equipos de arriba han demostrado mucha pegada y entonces ahora a la hora de afrontar el partido de vuelta un gol de Tinajo lo obligaría a la altavista a anotar tres goles habría que ver cómo es el desarrollo del encuentro que pueda anotar pronto el altavista y meterse pero es difícil a nivel anímico encajar un gol y ya jugar contra el reloj por eso digo que ahora mismo el resultado de la ida me parece tan favorable mucho más que el del Marítima que también es una victoria pero luego le podemos seguir los matices Robert pero un gol del Tinajo claro va a poner un poco contra las cuerdas al altavista porque uno va a jugar contra el reloj y dos tiene el cartel de favorito y es más difícil afrontar una eliminatoria o una liga o un ascenso o un posible ascenso con el cartel de favorito a llegar como el Tinajo de tapado de decir oye nosotros vamos aquí a competir a hacer lo mejor que podamos etcétera entonces yo lo veo no sé José si se quiere mojar pero yo diría que un 65-35 no es un 60-40 diría que es más favorable al Tinajo yo lo que tengo claro antes de que conteste él es que le hubiera firmado portería cero y victoria del partido vamos cualquiera yo creo que ese resultado lo hubiésemos firmado todos todos lo hubiésemos firmado pero es verdad que la eliminatoria todavía está muy abierta hay que ser sensatos que tenemos un plus de quizá a favor que ellos tienen que están obligados a marcar ya un gol por lo menos para empatar dos para ganar con el riesgo que nosotros podemos marcar es verdad que los últimos trayecta trayectoria nuestra de partidos en todos hemos marcado a excepción de Lanzarote quiero recordar que quedamos 0-0 pero en todos hemos marcado que precisamente el altavista no se nos ha dado mal que le hemos hecho cuatro goles con el del otro día el playoff 5 entonces es un hándicap diferente a ver las eliminatorias claro yo estoy con José todas siempre están abiertas solo que cada vez 5-0 me encajaron en minuto uno pero bueno para mojarnos un poco que es verdad que el altavista puede perfectamente ganar 4-0 perfectamente yo voy más por ahí que en el fútbol puede ocurrir cualquier cosa pero si intentamos un poco jugar a divinos y buscar entender cómo puede ser el partido o buscar paralelismos también pero al final una de las hipótesis que se puede dar perfectamente por la pegada que tiene el altavista que te llegue Miguel y te mete a una que se ponga 2-0 el altavista pero es que incluso con un 2-0 estás con el run-run que dices tú un penalti un córner una falta cualquier cosa me deja fuera es decir el valor que tiene el no encajar en casa en el partido de ida yo le doy pero eso amplía mucho las posibilidades del tiraje de hecho cambia el favoritismo si no hubiese el factor doble de los goles fuera y ante este resultado yo estoy seguro que a lo mejor el altavista se plantea un partido con más tranquilidad muy más tranquilidad y ofensivo porque bueno si me encajan me da igual pero claro ahí tienes que ir afrontarlo ya queriendo tener que ir a ganar el partido pero sin descuidar el partido por lo menos yo lo haría así sin descuidarme mi portería por si acaso entonces es complicado es difícil afrontar la verdad que es una introducimos si os parece también la segunda eliminatoria porque si no me voy a quedar sin tiempo y no podemos hablar solo de una de las dos aparte tú estuviste ¿qué valoración haces de ese Mariquima 3 Tite 2? ¿qué te pareció el partido? a mí el partido en sí como partido me pareció como que salieron al principio como con mucho respeto los dos equipos luego ya una vez que se soltaron que marcó el Tite penalti y demás ya se abrieron un poquito más y estuvo muy entretenido evidentemente la eliminatoria está todavía muy alto muy abierta porque encima son dos equipos que entrenan en el mismo campo juegan en el mismo campo se conocen perfectamente y un 2-3 es complicado es complicado o sea que si tiene dos goles a favor que ha marcado fuera el Tite pero va a ser difícil eso por ejemplo cambia la película el resultado entre comillas para uno cuando tenga ni idea de fútbol si los goles se cuantificasen digamos por el valor que tienen este resultado sería el mismo que el del tinajo pero el factor de que el Tite haya sido capaz de anotar los goles a domicilio ya cambia la película ¿por qué? porque las urgencias para el equipo de Rubén Mendes por anotar ya no son tantas como las que puede tener el altavista el altavista lo que dice José tiene la dificultad de tener que ir a por el partido sí o sí pero a su vez tiene que hacer luego va a necesitar piernas porque va a tener que replegar no es el típico partido decir oye tengo que ir a remontar como sea con lo que sea si me quedo con dos atrás pues no, no es tengo que ir a hacer goles pero no me puedes cuidar en este caso la eliminatoria está mucho más igualada y repito ahora mismo y no es porque yo juegue en el Marítima diría si no me mojaría diría que puede ocurrir de todo de todo porque son dos equipos repito sobre todo más el Marítima el Tite lo he podido ver obviamente menos pero también creo que es similar son equipos frágiles en defensa fácilmente se puede dar a un 3-2 igual claro es que es así yo lo comentaba incluso en el partido fue el M2 del Marítima de Victoria si el partido acaba 3-3 no pasa nada si gana 2-3 el Tite no pasa nada si acaba 4-2 no pasa nada en este partido que estamos viendo si el resultado hubiese sido para el Tite tú estabas allí tú estabas allí no hubiera pasado nada si hubiese acabado el empate no hubiera pasado nada por oportunidades por ocasiones lo que sí que no hubiese acabado es o sea lo que hubiese sido injusto por así decirlo es que hubiese acabado 0-0 o 0-1 o 1-0 el partido estuvo muy entretenido para los espectadores el espectador se tuvo que divertir porque aparte de los 5 goles hubo muchas oportunidades de gol hubo acciones polémicas hubo expulsiones ciertos detalles de un partido de un partido de playoff que marcan un poco todo pero eso que estamos hablando tú date cuenta normalmente en un partido tú puedes detectar qué equipo merece más ganar aunque luego no gane decir oye pues este fue mejor aunque perdiese 0-1 o 1-0 en este caso el Marítima sobre todo que repito es el equipo que más he visto durante el año es no sé cómo escribirlo no sé si es la palabra exacta pero es un equipo anárquico en el sentido de no estoy desmereciendo por supuesto el trabajo de Luis Rocío pero por el perfil de jugadores que tiene un jugador que tiene muchas piernas y yo por ejemplo al Marítima le he visto partidos malos objetivamente decir oye se está jugando horrible de ir igual perdiendo 2-0 y a partir del minuto 65 precisamente por el perfil de jugadores que tiene que tiene más piernas que todas las plantillas porque es la plantilla que más piernas tiene y más pulmón porque la mayoría son gente muy joven en 15 minutos crearte jugando mal 6 ocasiones de gol claras entonces claro es un partido donde creo que ahora mismo nadie puede vislumbrar que puede ocurrir repito puede pasar cualquiera puede acabar con un 5-0 de 1 con un 0-5 con un 1-4 con un va a ser y luego el Tite no tiene piernas entre comillas o tiene mucho menos pero tiene experiencia y eso le da mucho bueno además estaba viendo el banquillo y hay gente que lo puede corroborar cuando Perú estaba pasando el Marítima que el Tite iba ganando y se estaba gustando estaba yo sentado la de Tata y le dije a Tata digo yo va a coger una de alguien negro y la va a meter y a los dos minutos metió la de alguien negro pero es que luego digo yo pero no se olvide del gol de Antonio y cuando le caiga un Antonio Geray que no haya tocado el balón hasta el gol no lo había tocado pues tuvo un mano a mano también que le saca a Ike porque era juvenil justo antes del gol no sé igual había tocado dos balones circunstanciales por medio de campo son jugadores que te pillan una jugada te pillan un balón y te la meten Dani Antonio Geray David Pérez Miguel todo Miguel Miguel Yune Miguel Yune Cristian Leyes Nelson 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 que además el otro día hablaba con él y me decía no es que fui el mejor y no me la verdad es que hizo un partidazo salió 30 minutos y te destrozó el manda derecha no sabes lo que te va a dar Nelson para subir el nivel que tiene el altavista si hay algo que tiene Nelson es que cuando recibe el balón no sabemos cómo lo hace pero es que se va en velocidad se va mete el cuerpo cubre muy bien mete quintero mucha fuerza pero hizo tres acciones incluso tuvo un mano a mano que se le va bueno no tanto mano a mano pero se le va dispara mal pero es que eso es para sumar a lo que ya tenía Toñito en el campo claro claro que aún encima mete un jugador más arriba y es que me parece una eliminatoria que ahora sí que voy allá al pronóstico del míster como como qué resultado visualizas o tú primero tú visualizas eso tú no yo no visualizo los resultados no lo que más me hace entrar es visualizar tratar de visualizar lo que es el partido afrontarlo tratar de llevarlo un poco a lo que tú quieres pero no visualizo los resultados no te imaginas ni cómo va a ser no si me pasa una cosa supongo como a todos los entrenadores tratamos de darle tranquilidad al equipo que vaya a jugar tranquilo pero a mí me pasa que desde que empieza el minuto uno ya estás queriendo que llegar a marcar y tranquilizarte marcar y tranquilizarte pero resultado la verdad es que nunca la semana pasada se te dio porque marcaste muy prontito además sí sí el resultado antes de hablar de tu futuro resultado me conformo con el 0-1 con el 0-1 le conformas ahí tú ya te mojaste 65-35 sí a ver yo yo no tengo problema nunca en mojarme y me da exactamente igual el caso es que no lo tengo no lo tengo nada claro yo diría que para mí es favorito el tinaje bastante favorito no un 60-40 no un 70-30 seguramente por lo que argumenté que lo repito el altavista evidentemente con el potencial de plantilla que tiene me dices oye te parecería una locura pensar que puede remontar y que puede ganar 2-0 para nada o 4-0 no lo sé pero creo que ese gol al equipo de José le da bastante ventaja y del otro encuentro es que no me puedo mojar porque es que no tengo ahora vamos a José déjame primero que lo pregunte a José el otro el otro eliminatorio ya solo ¿quién pasa? el otro eliminatorio hay que mojarse bueno yo no me mojé en la anterior me gustaría que pasases tú como amigo pero yo creo que va a estar a alta vista yo es que a ver no lo puedo hacer tampoco por amistades ni nada porque los dos equipos tengo amistades conocidos entonces nada de igual yo creo que cualquier equipo de los dos estaría bien creo que son equipos que podemos afrontarlos si nosotros pasáramos a la final que podemos enfrentarnos a ellos perfectamente por lo tanto y un poco lo que comentaba que la igualdad es máxima pues yo por ejemplo uno que no se moja no yo esta eliminatoria del Tite Marítima tomando como referencia el penúltimo partido de Liga que también se enfrentaron 2-1 si el Tite obviando el resultado que el Marítima no le servía para nada ya el Tite tampoco y están clasificados pero la sensación del Tite me dejó muy buenas sensaciones y el Marítima el estar clasificado realizó dos partidos malos los últimos dos partidos de Liga fueron malos incluso con opciones de poder ganar pero no fueron buenos de intensidad el otro día hablo más de intensidad que de fútbol a mi el Marítima me pareció que estuvo muy bien y yo creo que para esta semifinal y para la final las piernas repito el físico que tienen una parte muy alta muy grande de la plantilla del Marítima puede marcar la diferencia porque a la falta de veteranía de experiencia y tal jugadores como Bamuri como Irán Cruz como Edu como Fabián como Ratuan o sea ese perfil de jugadores si te fijas en el Tinajo seguramente igual tenga 3 o 4 no lo sé el Altavista igual tiene a 2 el Marítima tiene a 10 pero después le ponéis al banquillo los cambios y también sale otra gente con piernas no tiene a 10 y luego encima pues esta semana entrenando encima con chicos del equipo de Basilio que son juveniles que tienen evidentemente las carencias propias de la inmadurez futbolística pero claro es que vamos a ver comparar a un chico que viene de competir con Basilio a Ruano compararlo conmigo no 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 ya se ve no se entero y me pongo mi ejemplo para me queda me queda poco tiempo aparte sé que sé que tienes prisa José tu futuro lo puedo decir sé que has comunicado ya al club que no vas a continuar una etapa muy bonita en el norte no sigues en el club deportivo Tinajo donde vemos a José Hablador yo creo que lo sé no lo voy a decir pero creo que lo sé no lo tengo todavía claro de hecho porque es verdad que ha habido varios clubs que se han puesto en contacto conmigo pero a todos les he dicho que hasta que no termine el tema del playoff con el Tinajo no quiero no quiero hablar con nadie o sea no he tablado ningún tipo de conversación ni nada por el estilo y evidentemente sí el Tinajo estoy súper agradecido porque es como mi casa me he sentido súper bien con el presidente con los jugadores con todo el mundo lo que pasa es que creo que es una etapa ya son tres años que para la Liga Regional es un buen ciclo complicado pues muchísima suerte para la eliminatoria de mañana muchísimas gracias y nos hemos hablado que a mí me parece importante para yo creo que para sembrar un precedente claro al futuro del cambio de la modificación de las fechas me he quedado sin tiempo pero sí que tienes razón a mí me parece importante simplemente Robert no porque por jugar una semana por adelantarlo que es digamos un hecho anecdótico sino porque hemos sido capaz José ha sido partícipe al igual que Rubén al igual que Luis y que todo hemos sido capaz de ponernos de acuerdo que yo creo en esta isla también muchas veces falta que son tonterías era cuestión de sentido común sí pero muchas veces en esta isla falta de sentido común se toma decisiones desfavorizando a un equipo fastidiando a otro entonces déjame decir una cosa es algo que a lo mejor mucha gente puede pensar que es que los entrenadores somos muy raros o que lo queremos todo pero yo creo que es hora de que nos pusiéramos de acuerdo en un sentido común de que no era lógico ni normal que dos partidos se jugaran en 21 días o sea que yo creo que era lo más lógico sí pero es que te quiero decir que igual a veces que el fútbol regional muchas veces por desgracia sirve para dar un buen ejemplo en este caso creo que hemos dado un buen ejemplo porque a veces vemos ya lo digo en el fútbol regional en categoría cadete en categoría levín que un equipo dice no yo no te cambio la hora porque tal y a veces digo yo tanto costará ponerse de acuerdo y decir oye cuando terminas de jugar bien el sábado a las 12 a mí también mira pues lo cambiamos siempre hay intereses ocultos en este caso tiene más mérito el haberse puesto de acuerdo que la fecha pues la regional seguramente alguno de los cuatro equipos no lo sé porque no conozco la actualidad de cada plantilla estoy seguro que alguno sale más favorecido que otro y si no ahora en la final y si no ahora es en la final ¿por qué? porque tendrá jugadores que perderá que no perderá que esta semana que sí que no que se van de viaje o lo que sea pero al final los cuatro han previamente a la disputa del encuentro se pusieron de acuerdo dijeron señores vamos a mirar por el bien común no por si a mí no es que como a mí me falta el bueno voy a ver si lo pospongo no todo el mundo ha dicho oye es bueno para todos somos 100 tíos los que estamos ahí entrenando jugadores cuerpos técnicos delegados segundos entrenadores etcétera etcétera son 100 personas que están involucradas vamos a ver lo que es mejor para 95 habrá 5 que igual les viene peor pero se miró por el bien común y que no es importante se juega esta noche se juega esa final en Argana entre entre la orientación marítima que visita el club deportivo Tite y mañana viernes como bien decía José el altavista recibe al club deportivo Tinajo José muchísimas gracias muy amable por estar con nosotros que sé que hiciste un esfuerzo muchísima suerte como te decía para ese partido de vuelta Guille a ti no te despido porque nosotros avanzamos nos queda precisamente repasar la agenda deportiva del fin de semana y lo más top todavía con la resaca de un fin de semana a Posairoman aún nos sorprende la capacidad de los 1.315 triatletas de hierro capaces de participar en esta prueba que según nos ha comentado para nuestros micrófonos el director del Ironman Lanzarote Fabio Cabrera se trata de una de las pruebas más duras del mundo y no es para menos con una prueba que entre nadar pedalear y correr pasa por los siete municipios de la isla gran trabajo de la organización y excelente la conducta tanto de los participantes como de los aficionados un año más demuestra no solo su importancia deportiva sino también económica y social la segunda noticia más top del día es el recuerdo a José de León Mencara y no es para menos con una emotiva carta conmemorativa que pueden encontrar en radiomarcalanzarote.com y por último las semifinales de la primera regional en la que está todo por decidir aunque el orientación marítima y el tinajo tienen una ligera ventaja tras los partidos de ida seguiremos muy atentos en conocer cuáles son las noticias del deporte insular que más les interesan repaso de la agenda del fin de semana que como comprenderán pues ya prácticamente estamos llegando a la conclusión de casi todas las competiciones empezamos por la liga Smart Bank última jornada para la Unión Deportiva de Las Palmas que lo tiene todo de cara todo a su favor para meterse en el playoff de ascenso a la primera división jugará en el Molinón ante el Sporting de Gijón el domingo a las 7 de la tarde y el mismo día a la misma hora el Club Deportivo Tenerife recibirá en casa al Cartagena en el mundo de la preferente en la fase de ascenso a la tercera división el San Bartolomé Club de Fútbol ya sin opciones de ascenso se medirá al Club Deportivo Universitario el sábado a las 5 dos partidos importantes vitales en este caso las vueltas de las semifinales del fútbol regional entre el Tite y el Marítima que se disputarán el jueves a las 9 y el viernes a la misma hora el Alta Vista Club de Fútbol que se medirá al Club Deportivo Tinajo ya para terminar en el ámbito Polideportivo solo un encuentro el que queda ahora mismo en disputa que es el de Zonzamas que jugará ante el San Cuir el sábado a las 6 de la tarde para finalizar esta Liga Guerreras Iberdrola hasta aquí la agenda del fin de semana mucha suerte a los equipos lanzaroteños y especialmente ponemos la atención en ese fútbol regional que nos dejará dos finalistas de cara al ascenso a preferente hasta aquí hasta aquí el programa de hoy muchas gracias Guille nos vemos de nuevo la próxima semana gracias Sara también nos vemos de nuevo la próxima semana y ustedes esperamos que se hayan divertido con este repaso al deporte insular que tengan un muy buen fin de semana y que sean felices Chau